...que se refiere a la lucha de los estudiantes por modificar, por impedir la aprobación de la LOW. Este pasable ya lo han cantado en semifinales. No a la LOW, con una foto, si no recuerdo mal, de la ministra. Así es. De la ministra del Castillo. Escuchen al público. La pancarta hace que el público coree el título de la agrupación, Chirigota, Chirigota. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y los políticos saludan efusivamente, sonrientes. Entonces, sea lo que sea lo que coree el público, la prensa, los guardaespaldas... Entre los músicos, otro gran Chirigotero gaditano, José Luis Monzón, hijo de Jesús Monzón, llevando el bombo. ¡Como yo pretendo hacerme con las riendas de este pueblo! Y este pueblo es un caballo que sin tiendas se desboca. Lo tengo que redomar y sin látigo no tengo. Ya lo único que tengo es taparle bien la boca. Y la boca se le tapa, con una puerta de chapa, es la ley de la universidad. Y con la chapa en la puerta, de puerta pa' adentro entra la chapa de la sociedad. Los que tienen el dinero, mi votante es verdadero. Los que yo quiero redomar y que se queden fuera. Los que con la cultura quieran hacer al pueblo más fuerte. Que esa gente no interesa, que levantan la conciencia, el principio de mi muerte. Y que se queden fuera. Que un país a mi manera no necesita estudiantes. Necesita militantes del pilar de mi castillo. Mi castillo con verdugo. Por si alguno exige su derecho, que le claven en el pecho. La psicofrasia y el rumbo. Que bueno, ha ido un paso doble durísimo. Contra la ley de ordenación universitaria. Y la posición inflexible del gobierno del Partido Popular. De tremenda actualidad además esta letra, porque hasta hoy mismo está siendo notificada.